Pero vamos a cambiar de tema porque el zoológico de Houston, señores, tiene un nuevo bebito, bebito entre comillas, un elefante asiático zuleika que pesa nada más y nada menos que 284 libras. Y apenas es recién nacido. Así mismo, el pasado 10 de marzo tu pelo la elefanta de 10 años dio a luz a este bebé de, como bien les dije, 284 libras, que al nacer pues buscó la leche de su mamá y los cuidadores están muy contentos porque aparentemente todo fluyó satisfactoriamente, así que enhorabuena por ese bebito. ¿Tú has tenido la oportunidad de tocarlo? No, no. Ay, Dios mío, sí. La piel es bastante gruesa pero son muy nobles. Y son bien grandes. Y muy grandes. Imagínate, te pisa un elefante, mi amor. Y ya. Next. Hasta ahí llegaste.